Música Acá estamos en un accidente, realmente un FIA 147, estamos acá en el lugar, eh Ahí lo están viendo la grúa, la gente, el móvil de policía y demás Un 147 y una moto, Motomel, eh, chocaron en esta intersección Están viendo las imágenes del choque, realmente puede haber sido peor El chico trató de esquivar el auto, el auto trató de esquivar la moto Pero igual se la pusieron, así que realmente algo que ocurre siempre Y bueno, acá estamos, en lo que siempre decimos en lugar de los hechos, informando con la realidad Veremos cómo terminan las lesiones, están en el hospital Rápidamente vino la ambulancia del lugar y bueno, lo llevaron para asistirlo Veremos que no tenga ningún tipo de herida grave, por supuesto para que esto pueda terminar solamente en un simple choque Pero veremos cómo termina, desde aquí 521 y 566 ¡Suscríbete al canal!